Entonces, vamos a continuar, ahora sí, con el servicio del Espíritu Santo. Dado lo que hemos visto en la gratitud, en el servicio que nos corresponde, que si en verdad tenemos gratitud, pues vamos al servicio, y el servicio se puede prestar a través de diversos canales de servicio, ahora nosotros tenemos que el amor del Espíritu Santo es la mano que está detrás de todos esos servicios. Justamente el Espíritu Santo se puede visualizar como una paloma que desciende con los siete rayos, porque toda bendición a la vida es la acción del Espíritu Santo en el mundo. Entonces, el Espíritu Santo es lo que mueve al mundo. Si ustedes ven todos los autos, todos los desvíos que están haciendo, toda la gente que está ahí matracando la calle, pavimentando y todo eso, eso es la acción del Espíritu Santo. Todos los edificios que están construyendo, todos los obreros, todo el movimiento, gente comprando y demás, esa es la acción del Espíritu Santo. Mientras el Espíritu Santo se siga moviendo, la humanidad va a seguirse moviendo, generando y demás. Ese es justamente el objetivo de que estemos acá. Y existe el Espíritu Santo cósmico. Su nombre es el Santo Aeolus. ¿Cómo es? Santo Aeolus. Exacto. Es el Espíritu que da el don cósmico de los siete rayos. Ahí está el Espíritu Santo para la Tierra. Su nombre es Pablo el Veneciano. Pero el Espíritu Santo cósmico ahora es el Santo Aeolus. El Espíritu Santo cósmico es el que se encarga de que nosotros gocemos de confort, gocemos de todo lo bueno de esta vida y evolucionemos. Y es el que hizo este plan de estudios que nosotros tomamos ahora metafísico, digámoslo así. El estudio de los rayos con cualidades y demás se tuvo que reformar. Los rayos siempre han existido, pero se estudiaban distinto. En las civilizaciones caldeas y sirias se tienen, por ejemplo, el rayo rojo. Y en este caso, cada uno de los planetas tenía que ver con uno de esos rayos. Y, por ejemplo, Marte era el dios del rayo rojo que se activaba los martes. Y así, eso, como tenía que ver con planetas del sistema físico, pues se volvía una cosa muy estridente. Por eso, Marte es el dios de la guerra. Y por eso no existe el rayo rojo. Porque lo que origina es pelea, conflicto y demás. Ese rayo tuvo que mutar, tuvo que moverse. Y los siete rayos también se reordenaron para que nosotros pudiéramos estudiarlos pedagógicamente. Y el que creó todo ese proyecto educativo fue el Santo Eaolus. En la zona de Long Island, en New York, donde actualmente se puso el templo de Shambhala. Entonces, él es el maestro que está detrás. Él vive o tiene su retiro. Tiene un templo en Long Island y tiene otro templo en Ceylan o Sri Lanka. Se dice que es el dueño de todos los plantillos de té, del té de Ceylan. No sé si lo han probado ese té. Se van aquí al, qué sé yo, al Eich, ¿cómo se llama? Chedraui. Y se buscan té de Ceylan. Todos los plantillos del té de allí le pertenecen a él. Él es el dueño de todos los plantillos. Entonces, por supuesto que ese té también tiene sus aspectos curativos. Y en todos esos plantillos está el retiro etérico con un salón, más o menos así, que tiene una llama rosa ardiente. Entonces, si les parece bien, vamos a trabajar respiración rítmica y justamente el reconocimiento a este bien del Espíritu Santo para invocar esa luz del santo confort a nuestra vida y expandirla. Podemos comenzar con este agradecimiento y decimos Gracias infinitas al Espíritu Santo por descargar el plan que me da el santo aliento de vida que anima mis vehículos. Gracias Padre. Podemos decir Yo entro profundamente en el sentimiento del amor divino y acepto la presencia confortadora del Espíritu Santo. Gracias Padre. Entonces, ya estamos, ¿verdad? La respiración rítmica cuenta, consta de cuatro pasos. El primer paso es inhalar. Por narices todo. Cuando inhalas, visualizas como la luz llega a tu Cristo interno, entra en todo tu ser. En el segundo retienes y ahí visualizas como es absorbida esa luz por todo tu ser hasta que te vuelves y te saturas de pura luz. Ahora exhalamos y es cuando la luz llega a todos los que están a tu alrededor. Expande a los que están a tu alrededor y cuando proyectas, eso se va al cosmos. Entonces, podemos intentarlo, ¿verdad? Acuérdense, juntar la respiración con la visualización y en este caso es una luz rosada lo que vamos a estar visualizando en este trabajo de respiración. Y podemos inhalar. Yo estoy inspirando. Cuando respiramos, pues no podemos hablar. Entonces, nada más dedíquense a respirar. Yo les voy a guiar. Yo me voy a sacrificar. Yo no voy a respirar para que ustedes respiren. ¿Vale? Podemos inhalar. Yo estoy inspirando la llama del confortamiento del Espíritu Santo. Reteniendo. Yo estoy absorbiendo en mi ser la llama del confortamiento del Espíritu Santo. Exhalando. Yo estoy expandiendo la llama del confortamiento del Espíritu Santo. Y sin aire. Yo estoy proyectando la llama del confortamiento del Espíritu Santo. Inhalando. Yo estoy inspirando el sentimiento de confort y paz del Espíritu Santo. Reteniendo. Visualiza esa luz rosada. Yo estoy absorbiendo el sentimiento de confort y paz del Espíritu Santo. Exhalando. A tu alrededor. Yo estoy expandiendo el sentimiento de confort y paz del Espíritu Santo. Sin aire. Proyectando. Yo estoy proyectando el sentimiento de confort y paz del Espíritu Santo. Inhalando. Yo estoy inspirando el sentimiento de confort y paz del Espíritu Santo. Reteniendo. Yo estoy absorbiendo el espíritu de confort y paz del Espíritu Santo. Exhalando. Yo estoy expandiendo el espíritu de confort y paz del Espíritu Santo. y sin aire yo soy proyectando el sentimiento de confort y paz del Espíritu Santo. Gracias, Padre, que así es. Gracias, Padre, que así es. Entonces, puedes tomarte un momentito al día. Es uno de los cinco elementos metafísicos para trabajar. De la mano con el estudio, la meditación, el decreto, la oración científica y la respiración rítmica. Es el quinto elemento para estar trabajando las cualidades y te dedicas a visualizar el rayo rosa. ¿Necesitas confort y paz? Es el Espíritu Santo lo que ocupas. ¿Qué es confort? Todo lo que hace la vida agradable. Amigos, dinero, viajes, compañía, estudios, libros. Por supuesto, el Espíritu Santo es el que se encarga de ponerte todo a tu alrededor para ese trabajito. Antiguamente, a lo mejor les tocó a ustedes este curso en línea del Espíritu Santo, donde se nos explicó que desde que nacimos se nos dieron palomas mensajeras. Ustedes saben que existen las palomas mensajeras. Llevan papelitos comunicando a distancias muy largas. Y eso en realidad se basa en que cada ser humano tiene en su aura palomas del Espíritu Santo para enviar con mensajes, digamoslo así, de acuerdo a los rayos, a otras personas, a otros lugares y demás. Entonces, ustedes pueden enviarle sus palomas mensajeras a una persona, a una circunstancia que ocupe esa salud o esa paz, esa provisión y que esa paloma le mande ese mensaje energético, si quieren verlo así. Lo más probable es que las palomas, sus palomas estén desperdigadas por ahí, porque hace mucho tiempo que no las usan. Pero hay un decreto para nuevamente traerlas a su mundo. Dice Lady Rowena, se te han confiado palomas mensajeras del Espíritu Santo. Esas palomas son de los siete rayos. No sé cuántas palomas tengas, ¿verdad? Para dar, pero este es el decreto para pedir que regresen a nosotros, si quieren hacerlo. Y, para que haga regresar a mi aura las palomas mensajeras del Espíritu Santo. Yo las amo, las reconozco y las bendigo, su esencia de paz y comportamiento. Gracias, Padre. Entonces, esas palomas las puedes enviar a lugares y a individuos, no importa dónde se encuentren. Ya tienen, por lo menos vamos a mandar tres, si les parece bien. Que ya tengan a las personas donde se ocupa esa paz, los lugares donde quieran mandar ese confortamiento también. Listo. Podemos decretar. Bendigo el bien de las palomas del Espíritu Santo que tengo a mi cargo y ahora las envío a cumplir su misión. Gracias, Padre. Visualiza cómo esa paloma es una paloma gigante que va y llega al sitio donde has mandado a cumplir esa misión y sobrevuela por encima de ese lugar, de esa persona, de esa situación y de esa paloma salen los siete rayos que se quedan con esa persona y esa paloma se queda dando ese mensaje hasta que complete su servicio divino. Gracias, Padre, porque así es. Gracias, Padre, porque así es. Muy bien. ¿Dudas hasta acá? No. Muy bien. Pues, si les parece bien, para cerrar esta actividad vamos a hacerlo con un servicio que justamente se llama el servicio del Espíritu Santo. Servicio de los dones del Espíritu Santo. Esto fue lo que ocurrió el día de Pentecostés. Pentecostés es después de que Jesús se quedó un tiempo instruyendo a los apóstoles después de la resurrección, 40 días después ellos estaban desconsolados. Ellos no se hallaban, no sabían cómo iban a cumplir su misión, no sabían cómo iban a vivir sin su maestro. Y 40 días después, en una reunión, fue que se les alumbró justamente su pensamiento, su sentimiento, se les dio la enseñanza de cómo a cada uno se les reveló el camino. Y este Espíritu Santo a cada uno de nosotros nos trae la respuesta de lo que nosotros tenemos que saber, de lo que tenemos que hacer, de lo que tenemos que hacer en su momento determinado. Entonces, este servicio tiene que ver con ello. Si les parece bien, podemos decretarlo. Todos ven la pantalla, ¿verdad? Sí. Por aquí no estorbarle a nadie. Y listo. Déjenme. Servicio de los dones del Espíritu Santo. Servicio de los dones del Espíritu Santo. Hay una parte de guía que me corresponde y una parte de grupo que les toque a ustedes, lo más importante es respetar esos signos de puntuación. Pentecostés. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos. Y vino del cielo un gran ruido, como un viento fuerte, que llenó toda la casa y vieron aparecer lenguas de fuego que se dividían y se posaban sobre cada uno de ellos. Todos fueron colmados del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas. Según el Espíritu Santo, les concedía expresarse. Ven y crees en tu Creador, en los tuyos tu mente a visitar, a encender en tu amor los corazones que de la nada te gustó crear. Tú, que eres gran consolador y don altísimo de Dios, fuente de vida, amor, fuego ardiente y espiritual unción. Tú, tan generoso en dádivas. Tú, poder de la diestra paternal. Tú, promesa magnífica del Padre, que el torpe labio vienes a soltar. Con tu luz iluminas los sentimientos. Los afectos inflame con tu amor. Con tu fuerza invencible fortifica la corpórea flaqueza y corrupción. Lejos expulsa al pérfido enemigo. Daños pronto tu paz. Siendo tú nuestro aguía, toda culpa logremos evitar. Denos tu influjo conocer al Padre. Denos también al Hijo conocer. Y en ti, del uno y otro, Santo Espíritu para siempre creer. A Dios, Padre, alabanzas, honor y gloria con el Hijo que un día resucitó. Y a ti, a abogado y consuelo del cristiano, por los siglos se rinda admiración. Amén. Palabras del Espíritu Santo. Jesús dijo, recibiréis el poder del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y seréis mis testigos hasta el confín de la tierra. Yo soy recibiendo el Espíritu Santo. El arcángel Gabriel dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su luz. Por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Yo soy recibiendo el Espíritu Santo. Jesús anunció, seréis bautizados con el Espíritu Santo y recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y seréis mis testigos. Yo soy recibiendo el Espíritu Santo. El profeta Isaías anunció, el Espíritu Santo de Dios traerá a quien le es fiel siete preciosos regalos o dones. Espíritu de sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento de respeto y amor a Dios. Yo soy recibiendo el Espíritu Santo. Santo aliento. Sople el viento fuerte del Espíritu Santo. El resplandor de mil soles del Espíritu Santo me inunda. El Espíritu Santo está aquí con sus siete dones que a mi mente viene a visitar, a encender su amor en los corazones, a iluminar mis sentidos e inflamar con su amor mi afecto, a fortalecerme y expulsar al pérfido enemigo, dándome guía y paz. Ven, ven, ven. Espíritu Santo, ven. Ven, ven. Visualiza un óvalo rosado con radiación dorada de resplandor azul. Este óvalo rosado con radiación dorada y resplandor azul sostiene en su centro la paloma del Espíritu Santo, descendiendo y emanando hacia abajo los siete rayos. Ven, Espíritu Santo, ven con la plenitud de tu amor, la sabiduría del Hijo y el poder del Padre a derramar tus siete santos dones sobre toda la humanidad. Santo aliento. Inhalando. Yo soy inspirando el amor y los siete dones del Espíritu Santo. Reteniendo. Yo soy absorbiendo el amor y los siete dones del Espíritu Santo. Exhalando. Yo soy expandiendo el amor y los siete dones del Espíritu Santo. Sin aire. Yo soy proyectando el amor y los siete dones del Espíritu Santo. Dones del Espíritu Santo. Yo soy absorbiendo y expandiendo los siete dones del Espíritu Santo. Fortaleza, sabiduría, amor, belleza, ciencia, devoción, piedad. Código de conducta de un discípulo del Espíritu Santo. Estar siempre conscientes de que aspiramos a la más absoluta expresión de Dios para consagrar todo nuestro ser y servicio a este fin según está expresado en el primer mandamiento. Aprender a la acción de ser inofensivos y en pensamientos y en sentimientos y en palabras debemos hacerle mal a ninguna parte de la vida. Démonos cuenta de que las sanciones físicas violentas no son otra cosa que la más pequeña expresión tanícara del pecado. No agitemos intencionalmente o sin darnos cuenta la marejada emocional de nuestro hermano. Démonos cuenta de que la tormenta a la que sometemos su espíritu tarde o temprano regresará a las orillas de nuestra propia corriente de vida. Lo que más nos conviene es traerla con tranquilidad a la vida y ser como el salmista que muy hábilmente lo expresó diciendo sea un bálsamo sobre las aguas turbulentas. Disfrutemos nuestro agrario personal jamás permitamos que la autogustificación revele que amamos más a nuestro ego que a la armonía universal. Si estamos en lo cierto no tendremos que decírselo a nadie. Si estamos equivocados o vamos a hablar para pedirle perdón. Si nos ponemos a combatir nuestro ego nos toparemos con la subida de la marea de la que en la que nos nos caminemos gentilmente por el universo dándonos cuenta de que el cuerpo es el templo donde mora el Espíritu Santo que trae la paz y la iluminación a todas las partes de la vida constantemente mantengamos nuestro templo en condiciones limpias y respetables para que en él pueda habitar el Espíritu de la verdad recordemos y honremos con digna gentileza a todos los otros templos sabiendo que muchas veces dentro de un tosco exterior arde en su interior una gran llama cuando estemos solicita convirtamos en la vida de la vida y el Espíritu permanezcamos siempre alertas para expandir el reino del Padre hacia toda la vida usando las facultades y regalos que él nos ha permitido tener no reclamamos con nuestro nada ningún poder ni el principio ni siquiera el aire que respiramos ni tampoco el sol son nuestros sucedemos no libremente sabiendo que solo a Dios le pertenece actuemos y hablemos con prudencia pero con la dignidad que tiene la presencia viva de Dios que mora dentro de nuestro templo cuando estemos tratando de hacer de manifestar la perfección a alguien que se ha angustiado coloquemos siempre ante los pies del gran poder de Dios todas las facultades de nuestro ser y las cualidades de nuestra naturaleza hagamos de nuestras características que nuestras características sean la humildad la mansedumbre y el servicio amoroso pero no permitamos la equivocación de creer que esto es letargo tanto el Señor como su sirviente al igual que el sol están constantemente en vigilia emanando los regalos que particularmente tienen a su cuidado la paloma del Espíritu Santo está sobre mi cabeza ahora y se quedará para siempre siendo mi gran consolador eternamente amén gracias Padre gracias Espíritu Santo por derramarnos tus siete dones haciéndonos salir de las siete pobrezas y procurando que cumplamos el código de conducta para un discípulo del Espíritu Santo gracias Padre gracias Padre que así es pues bien con esto vamos a cerrar nuestra actividad del día de hoy si están de acuerdo vamos a hacer nuestra donación amorosa libre que es una retribución por el estudio que tuvimos oportunidad de realizar el día de hoy y que permiten que estos esfuerzos se puedan seguir sosteniendo para Cancún Quintana Roo y así tener más enseñanza metafísica que ya les vamos a decir justamente que se vienen en